¿Qué tal amigos? Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y bueno, hoy es domingo junio 30 y te agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Hoy fue un día muy especial, muy especial para muchos mexicanos, para mexicanos como tú y como yo, que decidimos levantar la voz. Que decidimos que el rumbo que tome nuestro país está en nuestras manos. El destino de nuestro México, de nuestra patria, de la patria de nuestros hijos. Amigos, no puede estar en manos de un servidor público o de los servidores públicos a los que les pagamos para que hagan el trabajo que los mexicanos queremos. Voy a ir rápido amigos, como ustedes lo saben, nosotros somos una organización apartidista y hoy fue probado en múltiples lugares donde nos vimos en la necesidad hasta de correr a políticos que son oportunistas, que no son gente común porque tienen una investidura histórica que los hace pues llamar la atención de los reflectores, que en este caso los reflectores no eran para ninguna organización, no eran para ninguna persona en particular, era para ti como mexicano, para los ciudadanos que decidieron levantar la voz. Voy a checar nada más el sonido amigos, creo que hoy le van a, va a haber mucho trabajo para la gente que trabaja para el PEG, para los PEG bots, va a haber un fuerte trabajo, hoy ha sido un día muy intenso para toda la gente que trabaja alrededor del gabinete de Morena y especialmente los comelonches o gente pagada para estar denostando, descalificando, criticando, pero siempre sin argumentos, siempre sin hechos y datos, siempre creyendo aún que la evolución humana no ha llegado a México, que aún somos gente más cercanos al Homo Erectus que al Homo Sapiens y que en ese sentido ellos piensan que simplemente porque ponen insultos, agreden, descalifican a toda la gente que de buena voluntad y bien nacida hoy levantó la voz por sus hijos, por su familia, es de lo más indigno ver gente pagada, ver gente que ya hoy no tiene manera de defender algo que es indefendible. Amigos, voy a correr rápido por la disciplina que debemos de tener todos los mexicanos, que es una virtud básica, básica, para poner también orden en el país, el que a pesar de un día tan intenso como el día de hoy, en la que el corazón a muchos mexicanos se nos hinchó, se nos inflamó con una chispa que muestra que México tiene esperanza. No la esperanza que te dan los políticos que siempre ha sido atole con el dedo, sino la esperanza de mexicanos que tienen la capacidad de pensar, de razonar y de decidir que el destino está en manos de ellos y en manos mías, de nosotros, los mexicanos. Por ello, voy a recorrer rápidamente el cochinómetro para irme a algunos aspectos importantes que hoy te quiero comentar de los más de 62 lugares en donde hubo una marcha contra este gobierno inepto, traidor y mentiroso. Este gobierno que ha levantado lo que no se esperaba en tan poco tiempo, pero que es harto la cantidad de tonterías, de cochinadas que han venido generando esa situación. Bien, nos quedamos en la 531 la semana pasada. Para mucha gente cuando me escucha estos números por primera vez le parece una locura que pueda estar hablando de la cochinada 531 o 32 que es con la que voy a empezar. Pero basta que veas la página del Congreso Nacional Ciudadano donde están las 531 más las que voy a mencionarte de la semana pasada con hechos y datos, con argumentos fundamentados. ¿Por qué siempre reitero la palabra hechos y datos? Porque son las posibilidades de comunicarnos a través de la razón, no de la emoción, que también es importante, claro que lo es, pero en un debate, en un análisis de lo que ocurre con la tierra de nuestros hijos, se vuelve muy relevante que los mexicanos nos entendamos con razonamientos, con hechos, con datos, con números, que son los que permiten ver la realidad. De otra forma, la percepción puede estar distorsionada por las redes sociales, por la cantidad tan espantosa de gente que tiene pigmenio y barra metiendo fake news o cosas simplemente de insulto, agresión. Y bueno, lo que sí te podemos decir es que está muy claro, amigos, que es el avance en esta agenda bolivariana sigue. Y hoy nos topamos con que este azuzar a la sociedad con el despliegue de la guardia bolivariana por muchos lugares del país, además de llevarse la nota importante de la prensa, pues que está bajo el paraguas del sistema, no solamente eso, sino que también acobardó acojonó a muchos mexicanos que decidieron no salir de su casa por el miedo, por el temor que es la principal herramienta que usa un régimen, un régimen socialista. ¿Cuál era el asunto para que la guardia nacional fuera desplegada hasta el día de mañana? Hombre, para celebrar ese aniversario con bailongo, cumbia y asuntos gruperos. No, el gobierno a través de sus centros de inteligencia sabía que los mexicanos nos estábamos organizando en muchos lugares del país y que mejor que dar varias notas que fueron de alguna forma pues un impacto a la conciencia de los mexicanos para acobardarse y no salir hoy a las calles o para decir bueno, es que esta es una marcha del señor Fox que ahorita te voy a demostrar que Jaime Sandoval y Jessica Hernández del Congreso Nacional Ciudadano tuvieron el valor en León, Guanajuato Augusto Coraidini de correrlo y claro los guaruras lo protegieron pero nosotros no queremos tener nada que ver con políticos el que sea entiéndelo amigo y hemos estado descubriendo en esta experiencia de salir en 62 lugares a levantar nuestra voz a protestar que se intentaron infiltrar grupos panistoides pristoides o que pretenden crear otro partido parásito más eso no es el Congreso Nacional Ciudadano y vamos a descubrir a los colectivos que estuvieron con nosotros para saber que no traigan una segunda agenda de inventarnos otro partido parásito más eso no queremos los mexicanos estamos hartos porque no se trata de cambiar de amo se trata como lo hicieron hoy millones de mexicanos de dejar de ser esclavos llegue el que llegue pero que seamos capaces de poner la basura en su lugar bueno amigos por voy al 532 con una voz un poco aguardientosa no crean que por otra cosa más allá que los gritos y los mensajes que hoy en la plaza de Monterrey nos tocó a muchos mexicanos unirnos con un solo grito fuera López Obrador juicio político para López Obrador López Obrador eres un traidor creo que es la frase que más se escuchó en todo México y en todos los consulados que en los Estados Unidos en Canadá se unieron a esta marcha que ahorita voy a detallar bien la 532 protesta la policía federal porque le llama a FIFIS el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración el señor Garduño aprende la lección y lo que arriba es una frase utilizada para denostar descalificar agredir por la forma en que es utilizada por el señor Andrés López de Santana pues la empiezan a usar sus achichincles y en este caso se enfrentó ahí en el Palacio Nacional a una protesta de la policía federal preventiva que están buscando desbaratar no a pleno placer de la gente de la policía por haber sido llamados FIFIS a raíz de un reportaje que tú puedes observar en la página del Congreso esa protesta y que obligó al comisionado Garduño a pedir disculpas que es lo que buscaba la gente de la policía federal defendiendo su dignidad 533 el cierre del aeropuerto de Texcoco se confirmó dejó a los mexicanos viajeros endeudados por 19 años es decir el impuesto que se va a pagar independientemente de donde vaya a ser el aeropuerto ya está como garantía de una parte de los bonos que tuvieron que resarcirse de los inversionistas que estaban metidos en el proyecto del aeropuerto de Texcoco hasta el aguacate está harto de Andrés López y no porque esté a 100 120 pesos el kilo de aguacate sino por el significado que tiene de las mentiras que escuchamos en sus promesas y que hoy un elemento como es el aguacate que exportamos a muchas partes del mundo a los mexicanos hoy lo están comprando a más de un 30 40% arriba gracias a la gobierno de cuarta pintan el dedo en Yucatán en Mérida una joven estudiante a López Obrador fue una imagen que dio la vuelta al mundo y la menciono por el significado que tiene amigos de que se ha perdido por completo el respeto a la investidura presidencial cuando está en manos de una persona inepta mentirosa y traidora la propia joven que despertó las risas el buen humor de la gente que había sido acarreada a este evento de López Obrador como lo son muchas de las gentes que levantan las manos en sus consultas ilegales pues esa joven explicó por qué había puesto el dedo creo que es así se había puesto el dedo por la sencilla razón de que número uno la obligaron a estar ahí número dos que todo lo que escuchó del señor López Obrador lo he escuchado miles de veces con la misma retalia de la campaña de los últimos 18 años y número tres le parecía que era un mentiroso por lo que estaba ocurriendo en Yucatán vaya nuestro saludo a esa joven que también generó miles de memes pero sobre todo el que los mexicanos ya no están dispuestos a chuparse el dedo a que le den atole y están empezando en esa conciencia colectiva a levantar la voz en formas que a lo mejor no son las adecuadas que pudieran para algunos sonar vulgares pero te habla y te sintomatiza lo que está ocurriendo en México 536 esta también noticia dio la vuelta al mundo fue traducida al inglés al japonés al francés al italiano y en fin fue una noticia que llegó a todos los noticieros el cálculo aritmético de primaria que el señor López Obrador hizo con la cantidad de sargazo que había que levantar en las playas de Quintana Roo unos números que a decir de mi nieta y mi nieto que tiene escasos 12 años no le daba como era posible que los cálculos dieran un porcentaje que no era los números no son ni el fuerte ni la debilidad simplemente no están presentes en el cerebro de López Obrador y miente y entonces dice con tal seguridad las cosas porque ya en el púlpito del Palacio Nacional pero se ha convertido hoy simplemente en encontrar cuál es la vergüenza que nos va a dar a los mexicanos con lo que va a decir hoy ha sido ya un deporte nacional buscar el meme adecuado para este inepto buscar la frase correcta la noticia del día que nos distrae amigos nos distrae claro siempre hemos sido un país con muy buen humor pero que todos los días tengamos un nueva falla error vergüenza nacional en la boca de López Obrador como fue este cálculo de tercer año de primaria que no se le dio a la hora de calcular cuánto representaba el sargazo de Quintana Roo con respecto a las toneladas de basura que se recogen diario en la Ciudad de México yo creo que la gente que lo sigue tiene que ser gente de Kindergarten quinientos treinta y siete algunas gentes todavía me reclamaban lo dramático lo exagerado que podía estar siendo cuando mencionaba que en este descontrol migratorio en la parte de salud en la parte de ordenamiento de cumplimiento de las leyes migratorias mexicanas estaba ocurriendo en este fenómeno que causó López Obrador a la hora de invitar a invadir a México para todos los mexicanos fue claro y ahí lo puedes ver en la página del congreso que se generó una alerta internacional por tres gentes de células del ISIS ¿qué es el ISIS? es grupos islámicos radicales que para ellos están en una guerra santa llamada el Yihad y que tienen fuerte connotación terrorista afortunadamente fueron detectados en Nicaragua que era el puente que iban a usar para pasar a México y a tiempo la Interpol los capturó y entonces la gente empezó a decirme cómo tenían razón ustedes hablaron de que iba a tratar de infiltrarse con esta invitación de López Obrador células terroristas bueno creo que las evidencias hablan por sí solas y no quedó en ninguna exageración o dramatización del problema que se está incubando en México por estos migrantes que no entraron en forma ordenada más de un millón y que todavía pueden haberse filtrado en el pasado carteles criminales peligrosos y delicados para la seguridad nacional identificados por el propio gobierno también de Estados Unidos 538 seguro tú tienes un familiar que está sufriendo en carne propia el aplazamiento por cuarta ocasión del la licitación de los medicamentos seguro estás teniendo que comprar por fuera los medicamentos para enfermedades crónicas o problemas de salud de tu familia y la escasez de medicamentos es notable en todo México en donde lo único que abunda son los 200 o 100 grupos musicales e invitados al bailongo de mañana mientras los medicamentos siguen siendo escasos en México por esta tontería de estar aplazando las licitaciones con el fin de probablemente ver que caiga el concurso en la nueva mafia del poder o la misma que camaleónicamente hoy se convierte en otra cosa 539 el plan nacional de desarrollo es fácil tú lo tomas en la computadora pones corrupción por adjudicaciones directas y mencionas siete veces en el plan nacional de desarrollo que el peor error que puede cometer un gobierno es manejar adjudicaciones o compras directas sin concurso sin licitación siete veces lo presenta como un acto altamente corrupto lo que nadie puede entender es que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen porque en el compranet de la semana pasada tenemos un 77% de obras públicas y de compras del gobierno hechas como adjudicación directa compra directa o sea vean ustedes la hipocresía de este gobierno la mentira de este gobierno de López Obrador de una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen usando las propias cifras del gobierno amigo 77% de la obra pública a la fecha ha sido manejada en forma de adjudicación directa ¿qué significa eso? que no le preguntas a nadie simplemente le das el contrato de una obra pública o de un asunto a tu compadre a tu amigo a quien le debes un favor al que te ayudo en la campaña en fin cero concurso cero licitación donde haya varios proveedores 540 gobernar no tiene ciencia claro claro que no tiene ciencia gobernar a un nivel tan hipócrita tan mentiroso tan traidor y tan inepto como el que está gobernando López Obrador ¿por qué? te digo 5 cifras 5 con 5 tienes para darte cuenta lo difícil que debe ser gobernar con buenos resultados para tener pésimos resultados no no tiene ciencia 1 caída del crecimiento económico de México punto 2 segundo un millón de pesos por minuto más de deuda tercero todas las calificadoras ponen de perspectiva estable a perspectiva negativa a México cuarto 17 mil 10 asesinatos récord mundial y quinto un dolor en todos los programas sociales que han sido eliminados y todas las instituciones de servicio a los mexicanos que se han sufrido y que sería largo de recorrer estancias infantiles ayudas para cáncer cervicuterino etcétera 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 claro no tiene ciencia para gobernar como un enano una persona chiquita verdaderamente esa forma hipócrita de faltarle el respeto a los mexicanos es evidente cuando el señor en todos los parámetros estamos en la calle 541 peña nieto bailando siguen saliendo las noticias de los hijos de romero de champs alonso al si ansira ya es completamente eliminada su orden de aprehensión y todos los bandidos todos los capos felices con amnistía la semana pasada fue trágica en materia de asesinatos pero están perdonados no hemos capturado una sola cucaracha el señor no quiere ver hacia atrás dice que quiere ver hacia adelante pero adelante lo único que está teniendo son un asesinato cada 15 minutos en México 542 al estilo bolivariano empiezan a salir de los medios las voces críticas del gobierno después de una carrera muy larga de ser un crítico que lo mismo lo leí echarle duro a Vicente Fox a Cedillo al señor Peña Nieto echan fuera a Sergio Sarmiento y su equipo de trabajo de un crítico político que se documenta que usa hechos y datos y que en algunas ocasiones aunque no es de mi simpatía la verdad es que perdemos otra voz en el firmamento de los medios independientes de los medios libres de la gente que levanta la voz en forma independiente para ir trayendo focas aplaudidoras como fue ver la entrada de Julio Astillero ahora como el nuevo reemplazo de Sergio Sarmiento todo mundo sabe quien es Astillero un señor que es una foca aplaudidora marxista leninista que todo lo que hace López Obrador hasta su ida al baño se le aplaude si trae diarrea aplaude más es impresionante como se está llenando de gente chayotera que mañana vas a tener la prueba contundente checa qué prensa menciona las protestas las grandes marchas que hubo en todo México y cómo se levantó la voz por los mexicanos si no lo menciona deja de escuchar a esa empresa simplemente es una empresa que te va a dar más atole con el dedo porque es un soldado del régimen socialista de Andrés Manuel López 543 las promesas siguen creciendo en la campaña permanente de López prometiendo más albergues más centros de atención a los migrantes y la 544 es patética amigo digna por mucho que sea la parte de crisis humanitaria que tienen los países de las uniones bolivarianas no aquí estamos hablando del 75% de los migrantes que son hombres solos cubanos colombianos venezolanos y que no vienen con una familia vienen a sentarse aquí a ser parte de la guardia bolivariana muchos de ellos bueno qué te parece si te digo que les ofreció 40 mil empleos esta es la 544 ¿a quién es? no a ti como mexicano que no tienes empleo a ti no 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 a ti no tamaulipeco a ti no coahuilense tampoco neoleonés tampoco no los 40 mil empleos son para los migrantes así está ve la nota si no me quieres creer ve la nota ahí vas a poderla ver con claridad 545 Banco de México y las principales organizaciones internacionales volvieron a revisar los números de crecimiento económico para México y por primera vez presentaron la posibilidad de que sea menos del uno por ciento menos del uno por ciento y el bla bla y la verborrea de crecer al cuatro por ciento porque el modelo neoliberal nos había tenido en un crecimiento apagado del 2.3 del 2.7 ahorita ni eso con este modelo implementado que no sé que sea que está intentando el señor López Obrador sin defender al neoliberalismo que todavía nadie me ha podido explicar qué es porque nunca hubo ni siquiera liberalismo en México el liberalismo en México es el libre mercado sin intervención gubernamental ¿cuándo ha tenido México eso? nunca así es que eso hablar de neo es una cosa que no la entiende más que alguien que la usa como ver borrea para que los achichincles estén sumados 546 en un evento importante de compañías extranjeras se presenta el jefe del gabinete Alfonso Romo ¿y qué dijo? primero fue terrible porque muchos estaban riéndose de Alfonso Romo cuando el señor ha quedado mal en todas las cosas que prometió de cuidar que no se iba a cerrar el aeropuerto de Texcoco que se iba a permitir la inversión extranjera en el sector petroquímico en todas ha fallado ¿saben qué tuvo que decir para que más o menos le aplaudieran en esta reunión de consejo y reunión anual de la empresa Ternium? y lo puedes ver ahí amigo ahí está en el Congreso Nacional Ciudadano para que veas que yo no te voy a decir una sola mentira la credibilidad de este canal está basada en la verdad y ¿sabes por qué puedo decir la verdad? porque no tengo interés en popularidad en ganar un voto en trabajar para el gobierno nada de eso así es que podemos estar diciendo la verdad ¿sabes qué dijo Alfonso Romo? que es un aliado de la iniciativa privada y hasta ahí pues está bien y que es su espía su espía cuando alguien te ofrece ser espía es un traidor es una persona doble cara porque así como es espía para uno puede ser doblemente agente espía agente doble le pasa información a unos y para acá esa fue la palabra de Alfonso Romo Garza me comprometo a ser su espía mira yo lo hubiera corrido hay algún señor que presenta esa frase lo hubiera corrido sea gobierno X, Y, Z, W ¿cómo vas a alguien ofrecerse a ser espía? ¿me explicó? o sea como ya no das pie con bola como estás como un méndigo florero perdón por la palabra osalero y que nadie te hace caso pues ya lo único que te queda para tratar de que te salude la gente en Monterrey o empresarios en todo México es que eres su espía ¿escuchaste amigo? fíjate lo alarmante de esto me comprometo a ser su aliado y espía esa es la calidad moral esa es la estatura del jefe del gabinete de Morena encabezado por el señor Alfonso Romo de veras debe tener una deuda muy grande por las transacciones de acciones que hizo y que le debe a la mejor hacienda para estar todavía ahí de florero y de salero renuncia Ricardo Rafael ¿quién es él? Instituto Mexicano de la Radio que tiene a bien estudiar el proceso de todas las concesiones de radio renuncia ante un recorte al estilo de machete del carnicero de Macuspana y no es nada más la renuncia es todo lo que dijo y lo que dijo vale la pena te metas a la página del congreso pero fue increíble el cómo dijo que México va a una debacle en todos los órdenes cultural social económico en todos los sentidos no se diga de inseguridad 548 toda la semana Andrés López estuvo invitando al bailongo pero el pasado miércoles fue espectacular dijo que esperaba en el bailongo para festejar un triunfo de un gabinete que todavía los mexicanos no entendemos qué va a celebrar si los 17.010 asesinatos la caída de la economía el cero entrada de inversión extranjera más que capitales especulativos el cero inversiones la carboeléctrica de Morelos qué va a celebrar qué va a celebrar indudablemente la gente babiante estará allí pero para ver los grupos musicales que se van a presentar donde ya se empieza a anunciar con bombo y platillo la reina de la cumbia pan y circo amigos pan y circo para gente enana mental para gente pequeña claro si tú quieres celebrar y bueno ver a los grupos musicales y te los dan gratis la torta el frutzi el chesco vete a parar al zócalo pero para todos los mexicanos que piensan y que saben que es su dinero el que se va a gastar en este festejo que no es ni siquiera un festejo del primer aniversario como presidente el informe anual no es un festejo de un partido político relleno de toda la gente del PRI ANRD porque no hemos podido encontrar a nadie que no venga del PRI ANRD y usan tu dinero el dinero de los medicamentos el dinero de las estancias infantiles para estar haciendo promoción y hasta pedir que en cadena nacional se vea el bailongo pan y circo digno de un país bananero retrógrado y con una regresión en los años al puro estilo del PRI de los años 70's 549 el embajador de Canadá levanta una queja y la voz contra el gobierno de López Obrador porque cancelan el pago de un contrato ya realizado de un gasoducto en donde le deben al a estas empresas canadienses dinero de algo que está firmado que está terminado pero un abogado se le ocurre que puede ahorrarse quitándole y no dándole dinero a los canadienses yo no defiendo a los canadienses pero la mentira el no honrar la palabra el no cumplir el contrato creo que la política exterior mexicana está creando una animadversión mundial porque es importante para los mexicanos que un embajador canadiense y el primer ministro de Canadá empiecen a ver a México como alguien que no cumple su palabra no cumple sus compromisos claro que pone a dudar a muchos inversionistas de poner dinero en México ahí está cada cosa que te digo ya voy en la 549 está respaldada 550 cambian el escudo nacional ante este pisoteo de respeto a todos los símbolos patrios y ahora resulta que el escudo nacional que va a traer la guardia bolivariana no respeta en lo absoluto la posición y la forma del águila que representen el escudo de la bandera a los mexicanos un águila que devora una serpiente ¿por qué? porque ellos son la serpiente y solo faltó que el escudo de la guardia nacional trajera una serpiente comiendo al águila velo ahí están las fotos las puse para que tengas claridad de que se están faltando y pisoteando hasta los símbolos patrios por parte del señor López 551 una nota que dio la vuelta al mundo que la quisieron utilizar el partido demócrata que está peleando contra Trump en Estados Unidos donde se veía una imagen verdaderamente trágica amigos dolorosa un joven salvadoreño de 25 años en el río Bravo ahogado junto con su bebita de escasos 25 meses de edad fue una foto que dio la vuelta al mundo y que fue utilizada por los políticos de acuerdo a sus intereses pero yo que quiero rescatar de aquí amigo que la esposa de este joven salvadoreño de 26 años y su hijita vinieron a México por la invitación de López Obrador la señora le decía no te creas no vayan por favor quédense aquí pero la necesidad de supervivencia y la voz del mandatario mexicano de invitar a venir a México hizo que gente haya caído en el juego de trasladarse por todo México para terminar muriendo en una forma verdaderamente muy triste en el río Bravo ahogados esa foto así como las fotos del siniestro de Tlaleguilpan en Hidalgo información de ese accidente o de ese siniestro en los ductos de Pemex que fue reservada quiere decir escondida son para recordar que el señor López con sus tonterías ha causado la muerte de mucha gente de mucha gente y en este caso yo hago responsable a la invitación de López Obrador que en el pueblo salvadoreño hizo que este padre y esta niña viajaran por todo México para encontrarse con la muerte en el río Bravo 552 más de 7 grupos de expertos consideran que se van a perder 119 especies animales diferentes con la testarudez la chiflazón el capricho infantil y pueril de López con la refinería de dos bocas la agenda ambientalista ecológica de salvar al planeta no está en la mente del gabinete moreno no lo está y no les importa ir contra la biosfera ir contra los patrimonio de todas las selvas de México y en este caso particular de la refinería de dos bocas que no tiene justificación técnica no tiene justificación económica no tiene absolutamente nada en una referencia internacional de estar construyendo algo que no genera valor y que va al sentido contrario el mundo va a ser responsable de la posible extinción de 119 especies 553 esta va para todos los pejebots los trolls y toda la gente que trabaja para el señor López Obrador para denostar y ser los principales audiencias de mi cochinómetro cada semana han atacado fuertemente a la gente que tenemos una voz crítica de que trabajamos para Carlos Salinas de Gortari el innombrable o que estamos coludidos con algún político cosa que nunca han podido comprobar nunca han podido presentar una evidencia pero se vuelve un mantra para la gente de escaso nivel de inteligencia jajaja una figurita es que trabajas para Carlos Salinas de Gortari escúchame bien lo que te voy a decir porque esta 553 es matona es una cochinada matona especialmente para la gente fanática de López Obrador porque ¿cómo le van a hacer? yo me he preguntado ¿cómo le van a hacer para defender eso? ¿sabes quién ganó una licitación millonaria de la Comisión Federal de Electricidad para surtir de medidores a todo el país? Raúl Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari quien estuvo preso muchos años por haberse robado la partida secreta de la presidencia de México y hoy Manuel Barlet director de la Comisión Federal de Electricidad claro el señor del PRI que era secretario de Gobernación cuando se le cayó el sistema y gana corruptamente Carlos Salinas la presidencia y que mucha gente no ha podido ver que Marcelo Ebrard que Ricardo Monreal todos son de Salinas de Gortari y que Salinas es el titiritero y que está coludido con las mafias internacionales pues su hermano incómodo ganó el contrato millonario que le dio López Obrador ¿qué te parece? ¿cómo cómo defiendes eso? ¿cómo puedes decir si el propio Salinas de Gortari se ve beneficiado con un contrato millonario del llamado gobierno Morena ¿puedes creer eso amigo? esta para mí fue la que evidenció que hace meses cuando presenté el complot del que no te hablan donde mostraba que toda la gente alrededor de López eran gente de Carlos Salinas de Gortari cada día que pasa más gente me dice como tenías razón Gilberto era de los dientes para afuera que le llama el innombrable pero en los hechos en lo que hace una cosa es lo que dice y lo que hace es darle el contrato millonario más importante de la Comisión Federal de Electricidad a Raúl Salinas de Gortari ¿puedes creerlo? 554 a todos los maestros de las prepas en línea que llevan meses sin que se les pague a nombre de muchos mexicanos les agradecemos el tener que sufrir y sacrificarse y que siguen al pie del cañón dando clases a sus alumnos a pesar de que llevan meses de que no les pagan ve la nota ve el reportaje ve la investigación maestros de prepas en líneas tienen meses sin recibir su pago y al pie del cañón siguen ayudando a la educación en México por compromiso con otros mexicanos como tú y como yo que quieren sacar su prepa adelante en tanto les tienen cerrada completamente el dinero que es lo más sagrado que puede tener un trabajador recibir su sueldo es lo más sagrado yo para mí no hay algo más sagrado que una persona que trabaja que tiene un pago como compensación por su trabajo y que le van reteniendo meses y meses eso que es la supervivencia de su familia verdaderamente López eres un hipócrita por no estar en tu oficina no te das cuenta todo lo que está pasando en México con un gobierno de cuarta 555 Nicolás Maduro cada año hace un festejo y lo hace con grupos musicales la 555 fue el anuncio por parte de López Obrador de traer para mañana a la reina de la cumbia ¿cómo podemos ver a este señor que dice que no se haya en la oficina que no tiene ciencia a gobernar si lo que dice y se lo escucháramos a un alcalde de un pequeño pueblo híjole a lo mejor se lo perdonabas pero al presidente de México este clon de Nicolás Maduro invitando porque va a estar la reina de la cumbia en su festejo de morena de veras amigos no sé si a ti te da vergüenza a mí verdaderamente me da pena y compasión de tener este enfermo mental en el Palacio Nacional 556 arremeten 50 africanos en el centro de retención de Tapachula y probablemente tú pudiste ver una foto de una africana con su hija hijita enferma en donde el grito más importante de estos africanos que arremetieron para burlar completamente el centro de migración que ellos habían sido invitados por López Obrador por qué los estaban entreteniendo por qué estaban haciendo muy lento el proceso de que estén adentro de todos los rincones de México si están invitados por López Obrador sí pero lo que no dice la gente del Instituto Nacional de Migración es que le hicieron manita de puerco a López Obrador y a Ebrard su fiel verdaderamente don nadie es un gángster tú lo sabes Marcelo Ebrard quebró la línea dorada del metro se generó un monopolio de todo el manejo de grúas en la Ciudad de México un verdadero gángster Marcelo Ebrard pues les torcieron la mano a Trump entonces les dijeron a los africanos que pues no sabían es que nos invitaron hasta nos trajeron nos dieron dinero para viajar vinimos desde Sierra Leona y desde la República del Congo ¿por qué llevamos aquí días y nos invitó al presidente y el secretario de Relaciones Exteriores? pues explícales que el señor Trump ahora sí dijo aquí se pone orden si no lo pones tú lo pongo yo porque este problema se me va a venir a mí como vecino 557 detectan 146 146 asesores de Pemex que si tú analizan sus currículums no saben nada de petróleo y ganando hasta cifras estratosféricas superiores al presidente de México porque a la hora que son consultores asesores no caen dentro de la ley de remuneración de servidores públicos en promedio ganan 147 mil pesos y te doy dos ejemplos un señor que en el DF trabajaba en el plan de movilidad ¿qué hace de asesor de Octavio Romero en Pemex? un señor que trabajó en la penitenciaría de la Ciudad de México en el penal en la cárcel asesor de Pemex no me crees velo velo en la página del congreso ¿sabes qué? eso es lo que me gusta no me han podido refutar una sola una sola de las 557 cochinadas 558 la gente de su chiate sufre Tapachula está en manos verdaderamente en una descomposición total asaltos robos y puedes ver un video de la gente de Tapachula diciendo basta ya y creándose una insurgencia ciudadana para defender el pueblo de Tapachula donde de las 63 sedes que el Congreso Nacional Ciudadano organizó ¿dónde crees que no se pudo llevar a cabo la protesta? en Tapachula el coordinador del Congreso Nacional de Tapachula de nombre Edgar el día de ayer fue arrestado por las huestes de Rutilo Escandón le tomaron el celular y le obligaron a cancelar el evento en Tapachula de protesta contra López Obrador de los incidentes amigo en todos y ahorita te voy a dar un recorrido por todos y por ello debes de tenerme paciencia de que probablemente no te he respondido Whatsapp acuérdate llamada ni te voy a responder y voy a tener que ser ya selectivo de los Whatsapp pequeño paréntesis ¿por qué? si no es para decirme que vas a hacer algo no me busques no me busques para darme noticias no me busques para saludos para cadenas no me busques no te voy a responder voy a responder específicamente a la gente que debe de robar la atención de cualquier mexicano el que va a hacer algo por su país el que va a actuar el que va a formar una célula ciudadana yo prefiero atender mil veces más a la gente que está en una célula ciudadana trabajando permanentemente no en una marcha porque es más que eso la marcha es una de las 287 herramientas ciudadanas son 287 una es la marcha pero hay otras la denuncia exhibir presentar un exhorto ir a reclamar al director de seguridad pública presentarse hay 287 el congreso nacional ciudadano no es marchas puede haber otros colectivos que eso sea lo que saben y que bien hay que aprovechar el talento de ellos para hacer marchas lo nuestro no son las marchas es actuar como jefe es actuar como mandante todos los días y queda para la historial el que rutino escandón afortunadamente fueron 12 horas de arresto a nuestro compañero Edgar Briones en Tapachula 12 horas suficiente para matar la protesta en Tapachula de los ciudadanos que hoy iban a salir a protestar como si hicieron en 61 lugares porque hubo un lugar 62 que también nos falló ahorita te platico de él 559 salen 12 mil millones de dólares de gente que vende los bonos de Pemex fondos de inversión extranjeros que ante la perspectiva de que caiga abono basura Pemex se salieron déjame explicarte esto amigo muchos jubilados extranjeros pensionados extranjeros tienen sus ahorros en fondos de inversión o sea los administradores de pensiones ponen ese dinero en fondos con ciertas reglas que sus pensiones no se jueguen en cosas de alto riesgo que se busque la estabilidad antes que la ganancia extrema que pasó la semana pasada empezaron a irse capitales donde los fondos internacionales empezaron a vender en venta de pánico los bonos de Pemex y se ve obligado López Obrador a juntarse con unos 20 banqueros y pedirles rogarles que se refinancie la deuda de Pemex ante el temor de que los fondos internacionales previendo que caiga abono basura Pemex tenían que salirse para proteger las pensiones y jubilaciones de gringos canadienses franceses ingleses pon barbas a remojar amigo yo no sé tú yo sí pongo barbas a remojar porque lo siguiente que te voy a comentar me voy a brincar al 564 es que en mayo cayó la producción de petróleo 10% con respecto al año pasado pero me devuelvo ese acuerdo con los banqueros ¿por qué refinancias una deuda? porque no la puedes pagar y como no la puedes pagar pides más plazo o más diferencia en la forma de pago y eso fue en lo que le dieron cierta ayuda a los banqueros a López Obrador porque no hay manera de pagar los bonos y por eso la fuga una fuga que fue entró en pánico dije 12 mil eran 8 mil millones de dólares pueden leer en The Economist el Forbes varios Bloomberg los principales indicadores internacionales hablaron de esta fuga masiva de fondos extranjeros en los bonos de Pemex 560 toman autopista en Guerrero porque no les entregan fertilizantes a los campesinos se repite otra vez la historia siguen con la ineptitud y la corrupción no les llegan los fertilizantes y los campesinos están ya con el agua aquí y se ven en la necesidad de tomar autopistas porque no han recibido el apoyo de fertilizantes 561 se convierte en moda en todos los millennials ponerle el dedo a López Obrador tuve la oportunidad de meterme en redes sociales de jóvenes y es impresionante cada que levanta o oyen la voz del cabecita de algodón el dedo pintado se ha reproducido como una moda como un trending topic 562 aprueban con calzador el plan nacional de desarrollo y a juicio que no es un juicio que pudiéramos decir totalmente creíble porque todos los políticos se acuestan en la misma cama dicen que el plan nacional de desarrollo es un paquete de puras buenas intenciones no vienen no vienen los comos no vienen los planes no viene la organización del trabajo y creen que va a quedar simplemente en otro sueño o a giro como la promesa de quitar el impuesto a la gasolina que había hecho López Obrador con todas las letras en varias ocasiones 563 lección de Hugo Chávez cámbiale el nombre a las instituciones para que la gente crea que ahora son de Hugo Chávez cambian el nombre de Bansefi este banco muy conocido en México y ahora se va a llamar Banco del Bienestar ¿tú crees posible amigos que la Cámara de Diputados que hoy está mayoriteada por Morena pueda dedicar su tiempo a cambiar el nombre de un banco en lugar de ver que se está yendo de las manos la economía la inseguridad que hay en el país solo en un país bananero patito un país al estilo de Nicolás Maduro puede estar ocurriendo estos engaños de cambiar de nombre 564 ya te lo decía 10% abajo en la producción petrolera pero todavía peor amigos porque no es nada más la producción petrolera la que se vino abajo hay una proporción de petróleo que es de tipo pesado y otra que es de tipo ligero el tipo ligero tiene mayor rentabilidad o mayor productividad económica porque es más fácil refinarlo bueno no solamente cayó 10% sino además la proporción de ligero a pesado se modificó en nuestra contra de los mexicanos vamos bien para atrás por ello todas las miradas internacionales alrededor de Pemex tienen verdaderamente un escenario no catastrófico pero si negativo 565 esta te va a encantar porque te va a comprobar lo que hemos dicho nosotros es una evidencia tú le prestas el palacio de bellas artes al homenaje de la iglesia de la luz del mundo del pederasta de este señor pedófilo Nazón Joaquín que ahorita lo metió a la cárcel ¿quién? Estados Unidos nosotros no el señor andaría festejando todavía bueno tú te puedes imaginar amigo ¿cuál es la necesidad de reservar los archivos y toda la información del préstamo del palacio de bellas artes para el señor Nazón que le escondan y la reserven y la clasifiquen por 5 años el que nada debe nada teme ¿sabes por qué tú clasificas una información en un gobierno? por seguridad nacional por cosas que pueden comprometer en esa información la integridad la soberanía y la independencia de México ¿cómo te puedes imaginar de qué tamaño tiene que ser la mentira el engaño la farsa de este gobierno de clasificar amigo reservar esconder los archivos que tuvieron que ver con los contratos de comodato de apoyo a Nazón Joaquín de la Iglesia de Luz del Mundo por el préstamo para su homenaje y ritual al apóstol al apóstol pedófilo de Bellas Artes ¿te hace falta más información? ¿te estás dando cuenta dónde vamos? ¿cómo? 566 siempre que veas que se va a cambiar una credencial de esas que andan en todo el país por otra es porque hay un negocio hay corrupción así como fue cambiar la palabra IFE a INE fue un gran negocio de un compadre de Peña Nieto pues imagínate vamos a credencializar a los mexicanos y ya no nos vamos a llamar IFE ahora nos vamos a llamar INE Instituto Nacional de la Esclavitud bueno pues López Obrador no se queda atrás él es primor primorena ¿y qué hace? van a cambiar las micas de las credenciales del elector de nuevo negociazo millonadas de pesos para darte una mica diferente nueva corrupción aprovechando ¿dónde están los 500 mil millones de pesos que el señor López prometió a todos los mexicanos que iba a encontrar en corrupción? ¿dónde están? no he encontrado nada nada sigue sin tocar con el pétalo de una rosa al anterior gabinete y los anteriores porque firmó un pacto de impunidad con ellos y esa es la peor bofetada a ti como mexicano y que tú votaste de buena fe por un cambio tú querías eso nadie lo puede negar la votación de los mexicanos le dio el gane a López Obrador pero no creo que tú hayas votado amigo para ir a un régimen comunista no creo que tú hayas votado para ver a Peña Nieto baile y baile no creo que tú hayas votado amigo para ver cómo hay un desorden de criminalidad de secuestros de extorsiones de un perdón y amnistía a todos los capos criminales del gobierno yo no creo que hayas votado por eso entonces de buena fe amigo yo te entiendo estás en un duelo porque tú pusiste con buena intención con buena fe y creíste en las frases esperanzadoras del Mesías o el Platuani que es el señor López y hoy en sólo seis meses te has dado cuenta que todo que se viene abajo se desquebraja y se desploma la mentira y el engaño ante los ojos claros de todos los mexicanos 568 haitianos hacen un motín en un avión que pretendía deportarlos casi se matan adentro del avión de la policía federal que los iba a regresar a Honduras y esos haitianos que venían ahí creo que los iban a regresar a Honduras y de ahí iban a Haití no puedo asegurártelo pero sí el motín que se creó ¿saben cuál fue el motivo del motín? López Obrador nos invitó ¿por qué nos están devolviendo si él nos invitó? y explícales a los haitianos que Trump y los mexicanos en un 77% ya no estamos de acuerdo que se haya pisoteado la ley migratoria mexicana vigente y mucho menos los pactos firmados a espaldas del pueblo de México por Marcelo Ebrard llámese pacto global migratorio para quedar bien con la ONU o el pacto de refugiados para quedar bien con la agenda del foro de Sao Paulo y contra la esposa Rosalinda Hueso esposa de Marcelo Ebrard hondureña que es la que la que arma las caravanas 569 velo amigo este es impresionante ha dado la vuelta a todo México se sale toda la gente en ETSA en el Estado de México de un mensaje de López Obrador ya no le pintaron el dedo fueron más respetuosos se salieron se quedó nada más la gente del gobierno y los achichincles de Morena se salieron ve el video es impresionante 570 sigue en su testarudez en su chiflazón este esquizofrénico de López Obrador diciendo que él va a hacer consultas a mano y que va a seguir haciendo consultas a mano alzada lo dijo ayer pues hoy la consulta de millones de mexicanos a mano alzada si se vale eso legalmente pidieron que se largue López Obrador en Monterrey Guadalajara México Tulancingo Pachuca en Cancún Cozumel en Mérida en León Guanajuato en Hermosillo en Los Cabos en muchos consulados a mano alzada no te queremos traidor eres un traidor a México y la voz se unificó amigos en todo México y solo un grito fue el más importante queremos el juicio político de López Obrador no vamos a esperar una revocación de mandato porque ya no vamos a tener país no vamos a esperar un referéndum a mano alzada que López Obrador al estilo de Nicolás Maduro y de Fidel Castro se seguían religiendo con sus acarreados no queremos que se vaya ya esta semana amigos a partir de mañana todos los que desfilamos para levantar la voz en todo México vamos a mandarle una carta un mail electrónico no en change.org eso no sirve para nada o en avas.org no amigo directamente a los integrantes de la comisión de averiguaciones previas que están dándole proceso legal a la denuncia del juicio político que el Congreso Nacional Ciudadano presentó en mayo 13 recuérdate que hemos vivido tres etapas se va va la cuarta la primera etapa presentar la denuncia a juicio político en la Cámara de Diputados recepcionada con un acta segundo todos los mexicanos mandamos a los 500 diputados y 128 senadores un correo con la denuncia para alertarlos de que estaba en proceso tercero la movilización de hoy en donde conjuntamos causas y voluntades con otros colectivos para ir y caminar en un sentido de reconocer López Obrador a un traidor la cuarta no es otra marcha ya lo veremos ya lo veremos es pedirte amigo que mañana te metas a la página del Congreso Nacional Ciudadano y en las redes sociales vamos a poner la nota dirigida a los integrantes que son aproximadamente 12 de la subcomisión de averiguaciones previas que está dándole proceso legal al juicio político contra López Obrador esa es la a los que me preguntan qué hacer métete a una célula ciudadana nuestro trabajo es de todos los días no estoy pidiendo que le dediques todo el día no tres horas a la semana no es esperar a la siguiente llamado a una marcha amigo no no es importante claro que sí te felicito claro que sí pero el Congreso Nacional Ciudadano es más que eso es los mexicanos por encima de partidos que nos parten poniendo los puntos sobre la CIS a nuestros empleados porque tú eres el jefe tú eres el patrón hoy los patrones y jefes de los empleados públicos son los que salimos a marchar en 61 sedes reporte inmediato amigo Tapachula ya te platiqué en Tapachula no pudimos avanzar más allá por la detención de nuestros compañeros anterior a que se hiciera la marcha ya saben enemigo público número uno Rutilo Escandón mandatario de Chiapas yerno de Adrián Augusto López compadre de López Obrador acuérdate Adán Augusto López hijo es el gobernador en Tabasco ok Rutilo Escandón es cuñado mandatario de Chiapas y ese fue el que mandó arrestar a nuestros amigos de Tapachula para que no se diera la otra fue en Alemania Dusseldorf no pudo salir a marchar el grupo de mexicanos que está en Alemania que es pequeño no les había llegado la información correcta de este juicio político del por qué hay cochinada tras cochinada que está ocurriendo en nuestro país y con información sesgada ante la posibilidad fíjense lo que les llegó a ellos que iba a marchar el señor Fox y que él es el que estaba organizando la marcha y para atrás no tengo duda amigo por eso consideramos enemiga de los mexicanos a Tatiana Cloutier porque fue la que soltó la mentira difamación y calumnia esta mujer falsa al decir que detrás de nuestras marchas estaba el señor Fox y Calderón cosa que se vio evidenciada por nuestros compañeros Jaime Sandoval Jessica Hernández que lo corrieron en León Guanajuato por andar queriendo los reflectores y se convierte en noticia nacional porque eso es lo que nos causa una persona como Vicente Fox nosotros amigos si hubo infiltrados que pretenden hacer un partido político tengan la seguridad que los vamos a quitar porque eso nos hacen daño todo lo que tocan los políticos lo hacen basura todo ya lo sabemos no es nuevo y les voy a decir que Alemania por parte de la coordinadora del Congreso Nacional Ciudadano recibimos la penosa noticia de que no querían protestar porque les llegó la información de que Fox estaba detrás de esta marcha Tatiana Cloutier se salió con la suya logró que su mentira llegara hasta ese lado de ese continente europeo y después ya era tarde cuando la revista Proceso nos permitió la réplica para decir que retaba públicamente a la señora Tatiana Cloutier y sigue retada y le voy a demostrar que es una cobarde mentirosa falsa al haber dicho que estos expresidentes estaban metidos en la organización y todavía peor dijo que nosotros del Congreso Nacional Ciudadano andábamos buscando puesto público una difamadora la reto públicamente aquí estamos cerquita de Nuevo León no es tan cobarde como John Ackerman o me dura más de siete minutos que Fernández Noroña en un debate no me duró siete minutos fue lo que me duró Fernández Noroña antes de salir corriendo John Ackerman a pesar de que su staff dijo que iba a estar en el debate conmigo no se presentó se acobardó Tatiana Cloutier estás retada y tú fuiste la culpable de que muchos mexicanos los asustaran con el señor Fox y Calderón que no tienen nada que ver con nosotros nada tan es así que los corrimos lo corrimos Felipe Calderón se quedó en su casa malo lo hubiéramos corrido de donde estuviera gente que se está aprovechando de la marcha para llevar algo al molino de formar partidos políticos los vamos a tener que sacar también pero amigos el Congreso Nacional Ciudadano no son marchas es una de las herramientas únetenos únetenos porque esto es lo importante y la solución de fondo de México siempre vamos a estar a la deriva de que pueda por una farsa electorera de que pueda por un problema de truco de engaño en las elecciones que nos pongan a un inepto un traidor o un corrupto lo que no van a poder cambiar ellos es que los mexicanos hayamos despertado nos organicemos nos unamos y seamos capaces de tirar al traidor al inepto y al corrupto eso no esa es la construcción del Congreso Nacional Ciudadano no es quítate tú para ser yo no es que tengan jefe que tengan patrón te agradezco amigo pero más que agradecerte a mí no me toca agradecerte nada yo soy uno más más bien me siento orgulloso de los mexicanos con los que hoy marché y de todos los videos que pude ver de las marchas y te voy a decir algo amigo fácil métete a Google Google y pon entre comillas Congreso Nacional Ciudadano así Congreso Nacional Ciudadano y pícale a noticias noticias le picas y vas a encontrar más de 300 notas periodísticas de la marcha que el Congreso Nacional Ciudadano estuvo presente el día de hoy yo lo acabo de hacer el ejercicio pon entre comillas Congreso Nacional Ciudadano que te asegura cuando pones comillas que te toma tal cual la frase de otro modo te manda notas que pueden tener la palabra Congreso o la palabra Nacional o la palabra Ciudadano no entre comillas Congreso Nacional Ciudadano y pica la parte que dice noticias no para meterte a ver todo lo que tiene que ver con el Congreso no las noticias y vas a ver más de 300 reportajes de periodismo en algunos casos bastante sesgado en algunos casos bastante mentiroso y manipulado pero de cómo se hizo presente en 61 sedes esta voz de los ciudadanos que es la solución de fondo de México esa la de los mandantes constitucionales y yo puedo afirmar amigos después de sumar y ver los ríos de gente en León en Puebla en Morelia en Monterrey en Guadalajara en la Ciudad de México que somos millones millones de mexicanos que hemos decidido tomar el destino de México en nuestras manos que no vamos a permitir que un inepto o traidor cambie la tierra de nuestros hijos no lo vamos a permitir amigos y asoleado y ronco te digo me siento orgulloso amigo me siento orgulloso de todos los mexicanos con los que marchamos y que marcharon de ser compañero de lucha de ser un colega más de ser un mexicano más comunes pero no corrientes los corrientes son los corruptos y traidores y me siento orgulloso porque en mi corazón amigo de nuevo está la chispa de la esperanza de que los mexicanos estamos despertando de que los mexicanos inclusive que están fuera de México están con nosotros fuera de Chicago todas las demás sedes fueron un éxito total algo pasa en Chicago de una manipulación de la masa de los mexicanos en Chicago que no tuvo la afluencia que nos hubiera gustado ver de mexicanos a lo mejor porque empezaron a organizarse apenas el miércoles de esa semana en fin pero creemos que hay un fenómeno raro en ese lugar en Chicago pero bueno nos fue a todo dar en Los Ángeles en San Francisco en Nebraska en San Diego en Houston excelente amigos estamos muy contentos estamos felices les va a costar hoy 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 han tenido que desquitar su torta todos los trolls y pejebots han tenido que desgastarse ante las redes sociales que les avienta en la cara en que somos más los que marchamos hoy que los que marcharon ayer de Morena ayer marchó Morena mañana tiene el bailongo y somos más amigos más los mexicanos dignos que hoy marchamos por el valor de la familia por el derecho a la vida por ser dueños de la educación de nuestros hijos y no permitir que se metan con nuestros hijos los que no queremos un régimen socialista para heredárselo a nuestra siguiente generación hoy los mexicanos que salieron a las calles amigo son mexicanos que decidieron no heredar esta lucha a nuestros hijos que posiblemente cueste cada vez más en violencia en represión en sangre Puebla Puebla hoy tuvo gente gente armada de Morena y lo que hicimos nosotros fue no usar el templete gente de Miguel Barbosa armada armada del gobierno futuro de Morena o ya hizo que con prudencia los poblanos que fueron miles y miles de poblanos dejaran el cierre de su evento como estaba planeado a la llegada de este comando armado del gobierno de Miguel Barbosa amigo tenemos que organizarnos muy rápido algunos dicen que ya se nos acabó el tiempo que ya no lo vamos a tener que la Guardia Nacional que hoy se presentó en Puebla como este comando armado que trató de azuzar a la gente y que con prudencia la gente se cambió de lugar para no verse sujeto a las amenazas de esa gente armada enviada por Miguel Barbosa para que no hablaran mal de López Obrador antes de que nos ocurra en todo el país tenemos que ser fuertes tener un músculo ciudadano fuerte de gente que se empodera de gente que se siente patrón y jefe y de gente que ante todo su principal motivo para luchar es su familia viva Cristo Rey amigos no vamos a permitir tampoco que pisoteen porque brinqué la 571 porque ya tenía que cerrar tú puedes creer que el gobierno de México esté empleando a una iglesia para entregar las cartillas morales que se esté coludiendo con una religión para entregar las cartillas morales verdaderamente Benito Juárez se vomitaría pero independientemente de mi antipatía hacia ese señor porque fue una gente que ni siquiera verdaderamente estuvo ocupando la posición y el tratado McLean Ocampo que firmó el secretario como este Ebrard el de aquel tiempo vendía el Istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos ese Benito Juárez la historia real yo no le rindo ninguna pleitesía para mí no es un héroe pero el PRI es muy hábil te venden a un indígena este que llegó a ser presidente cuentos leyendas historias la realidad es léelo tratado McLean Ocampo época Juárez México traicionado es un traidor amigo cuando ves todos estos problemas tienes que estar claro de cuál es la causa raíz la causa raíz hoy es López Obrador no va a cambiar no va a modificar al revés se encapricha jamás como si fuera un niño enfermo de capricho de chiflazón él está empecinado y niega vive una realidad diferente vamos a quitarlo y para ello estamos iniciando amigos de nuevo amigo Dios te bendiga Dios bendiga a México